Y arrancamos con el pie derecho, digamos, ya obtuvimos cuatro preseas en el día de ayer. Una fue en los 200 metros llanos de clase 20, nuevamente en los 100 metros, también en clase 20 intelectuales. Tuvimos también con una de bronce en lanzamiento de jabalina, un tercer puesto y otro tercer puesto también en los 200 metros llanos de sordos hipoacúsicos. Así que la verdad que bastante contentos. En atletismo estamos bastante bien, estamos muy fuertes y bueno, qué mejor que estar de locales y sentir el apoyo de la gente en nuestra casa también. Así que los chicos están muy cómodos y muy confiados también. ¿Cómo van a los chicos? Bien, la verdad que bien, muy tranquilos, muy relajados, pero obviamente sin descuidar cada uno de sus disciplinas. Están muy contenidos, la verdad que venimos bastante bien en el tema organizativo y demás. Así que los chicos están muy motivados y más todavía el hecho de ser locales. Esta segunda jornada arrancó ahora hace un ratito, hace menos de una horita y media. Ya arrancamos con otra medalla en sordos hipoacúsicos. Así que bueno, ahora lo que resta es salto en largo, que está próximo a disputarse. Tenemos 1500 también para hoy, ahora lanzamiento de jabalina. Así que se viene una tarde movidita. Con invitar a la gente que se acerca a la pista, que vea este deporte que es tan lindo. Totalmente, que venga a ver el deporte adaptado, que venga a ver a nuestros atletas, que les venga a dar el apoyo también, porque la verdad que lo sienten muy bien y la verdad que el afecto de nuestra ciudad nos haría muy bien también a los chicos a que lo sientan.